Tal y como les adelantamos, en Medellín, Colombia, no para la búsqueda de un ciudadano canadiense señalado como el asesino de una joven de 21 años, cuyo cuerpo abandonó en una maleta. El hecho tiene consternado a los habitantes de la capital de Antioquía, Sebastián Palacio, de la Alianza Informativa Latinoamericana, en exclusiva con la información. Esta es la foto del canadiense señalado de la desaparición y muerte de Laura Lopera. La imagen de Jesse Weissman ya circula en las redes, igual que la noticia de que las autoridades lo buscan dentro y fuera de Colombia. Al parecer, Weissman habría oído de Antioquia desde hace cuatro días, que han sido de angustia e incertidumbre para los familiares de la joven, tras conocer el macabro hallazgo de su cuerpo entre una maleta en esta vivienda ubicada en el barrio Boston de Medellín. Estos chats entre el hermano de Laura y el ciudadano canadiense evidencian el desespero de la familia que durante días trató de armar un rompecabezas de pistas ante las reiteradas veces que el presunto victimario negó estar con Laura. El canadiense no volvió a responder los mensajes y fue ahí donde todas las alarmas se encendieron. Se nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo, sabía la ubicación del lugar de los hechos y entonces la trajo y ahí fue donde nos dimos cuenta la verdad de lo que había pasado. El extranjero abandonó el país y según las autoridades estaría en Centroamérica. En las próximas horas espera emitir la orden de captura con circular azul de Interpol. No permitimos que sigan existiendo este tipo de violencias contra las mujeres en contexto de turismo, eso es lo primero, estamos muy tristes, el alcalde ha estado al frente de este caso y con Secretaría de Seguridad muy articulados para que esto no vuelva a suceder y para capturar a los responsables. Un caso que duele al igual que otros dos presuntos feminicidios registrados en Medellín en lo corrido del año, por lo que la policía inició campañas a través de la Patrulla Púrpura, en zonas como el Parque Lleras, donde mayor cantidad de extranjeros llegan. Promover un turismo seguro, estamos en capacidad de cuidarlos, de protegerlos, pero también necesitamos que el compromiso de todos aquellos visitantes sea proteger a las mujeres. El cuerpo de Laura permanece en medicina legal y sería entregado en las próximas horas a sus familiares. Cúmulo de aguas residuales desde hace cuatro meses, reportan en la calle 3 del sector Ponce Adentro, en los guaricanos de Santo Domingo Norte. Explican que han informado de la situación al ayuntamiento en varias ocasiones, pero no han tenido respuestas. Y nos quedamos en Santo Domingo Norte porque en condiciones de insalubridad llega el agua potable en el residencial Juan Rafael de la avenida Jacobo Magluta. Dicen que temen un brote de enfermedades, por lo que exigen a las autoridades pertinentes intervenir la zona. Recuerde que usted también puede hacerse eco de estas denuncias y convertirse en un Casa Noticias enviándola al 829-470-8828, el número de WhatsApp, denuncias, arroba noticias, s y n punto com, correo electrónico. Las autoridades decomisaron siete paquetes y 36 láminas, presumiblemente de cocaína, en un operativo de inspección conjunto realizado en el aeropuerto internacional de Punta Cana, en la provincia de Alta Gracia, así informó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Por el caso, fue arrestado un hombre de 37 años, quien en el momento de su detención alegó que tenía algunos problemas de movilidad en sus piernas, por lo que se veía en la obligación de utilizar la silla de ruedas para trasladarse durante el viaje. El dominicano, quien viajaría a Londres, Inglaterra, desde la terminal de Punta Cana, está en poder del Ministerio Público en la provincia de Alta Gracia, para conocerles en medida de coerción en las próximas horas. Gabriela, mira esto, asombrados tras la cosecha de una planta de yuca con un peso cercano a las 200 libras, están comunitarios en San José de las Matas. Radamés Jorge, un agricultor de Guama, comunidad del este del municipio de la región norte del país, fue quien plantó y recolectó el tubérculo de tamaño inusual. ¡Increíble! Grandísima, Sayuca. Y cambiamos de tema, ya que al comenzar la recta final para el montaje de los comicios municipales, la Junta Central Electoral define este lunes cómo los partidos políticos y la hora, con los partidos políticos, la hora de emisión del primer boletín de los resultados, entre otros detalles de la votación. Asimismo, la clonación del software de los equipos que serán utilizados en las elecciones del domingo, concluyó y según indicó el presidente de la Junta, quien además detalló que más de 400 observadores nacionales e internacionales participarán en este proceso de la contienda electoral. A propósito de que este martes 13 el presidente Binader tendrá una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cuáles son los objetivos de esta organización, Gabriela? De noticiasSIN.com nos informan. Yasmel Zosilis, desde noticiasSIN.com. Las Naciones Unidas es una organización conformada por 193 países, cinco de ellos son permanentes, estos son China, Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia y el Reino Unido. Estos países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Los objetivos centrales de la organización son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico digital, noticiasSIN.com. Yasmel, gracias. Y ahora vamos a conocer el movimiento de las monedas y el combustible. El dólar estadounidense tiene una variación este lunes y se cotiza en 58 pesos con 31 centavos para la compra, lo que se supone un descenso. Y en 58 pesos con 77 centavos para la venta, presentando un incremento según el Banco Central. El euro continúa en 61 pesos con 50 centavos para la compra y en 67 pesos para la venta según el Ban Reservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subió y está en 49.904 dólares con 54 centavos. Igualmente el Ethereum, que está en 2.638 dólares con 70 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, aumentó y se registra en 76 dólares con 94 centavos por barril. Ante el creciente rol de la juventud en la política dominicana y el potencial de cambio que esto representa, es esencial entender las implicaciones de su participación activa. Con más de la mitad de la población menor de 34 años, su impacto en el futuro democrático es innegable. Nuestro compañero don Víctor Bautista profundiza este fenómeno en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. En el panorama político de la República Dominicana resulta especialmente relevante y esperanzador el creciente interés y participación de jóvenes, tanto mujeres como hombres, en roles políticos activos, en tanto candidatas y candidatos. Esta tendencia es aún más significativa considerando que más del 60% de la población dominicana se encuentra en el rango de 0 a 34 años, lo que subraya la importancia de que esta amplia porción de la sociedad esté representada en el espectro político nacional. Representando una diversidad de partidos, desde los más establecidos hasta los emergentes, estos jóvenes simbolizan un gesto genuino de democracia y de renovación. La inclusión de jóvenes en política no sólo refleja un cambio necesario, sino que también ofrece una oportunidad única para introducir nuevas ideas y enfoques en el debate político. Es crucial que esta tendencia se expanda, permitiendo que más jóvenes se involucren con el objetivo de influir en la creación de una política más inclusiva, transparente y también efectiva. Se espera que estos nuevos actores políticos sean disruptivos, que desafíen las prácticas políticas arraigadas en un pragmatismo deshonesto, de maniobras chicaneras y de corrupción. La transformación también implica una evolución en el lenguaje político hacia formas de comunicación que fomenten la transparencia y una conexión auténtica con los ciudadanos. La participación activa de los jóvenes es indispensable para el progreso hacia sistemas políticos que verdaderamente reflejen y atiendan las necesidades y aspiraciones de una población mayoritariamente joven. Es posible que estemos marcando el comienzo de una nueva era en la política dominicana comprometida con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. Hasta la próxima. Gracias, don Víctor. Y una vez más en pantalla nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Qué temas cree usted tratará el presidente Abinader, además del haitiano, en su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Si usted respondió con el hashtag Opina S&M. A continuación estaremos leyendo algunos de sus comentarios, como dice Ulises Miguel Cornelio. Saludos, buenas noches, en sintonía desde Montepilata. Pienso que ahora más que nunca el tema obligado será Haití. También Asunción nos dice, buenas noches, considero que el tema de Haití es un asunto de alta prioridad y que nuestro presidente aprovechará este escenario para solicitar nueva vez que los organismos internacionales intervengan urgente. También respondió la noche de hoy Marta, dice, no tratará a ningún otro. También Laureano de la Cruz respondió con el hashtag Opina S&M y dice, el tema haitiano promoviendo un enfoque multilateral será el tema estrella. Con esta última nosotros le invitamos a seguir formando parte de nuestra programación y de nuestra conversación contestando con el hashtag Opina S&M en nuestra cuenta de Twitter, arroba S&M, 24 horas. En breve volumen.